¡Viva! La factura está viva Vive la factura, vive con el IVA Y con el IVA vive el desarrollo de los colombianos ¡Colombia Factura! Un compromiso que no podemos evadir Sin contrabando hay más trabajo Más salud Más educación Más seguridad Y más desarrollo Si el contrabando es contra todos Ahora todos contra el contrabando ¡Colombia! Un compromiso que no podemos evadir Muchas gracias por su contrabando ¡Pero papá! ¿Qué haces? ¿No ves que está viva? ¿Viva la factura? Con la factura y con el IVA Vive la inversión en salud Educación Infraestructura Y seguridad que Colombia necesita Tienes razón La factura está viva Porque la factura vive con el IVA La factura Piedela y consérvala Sin la factura El IVA que tú pagas Se queda donde no es Con la factura Y con el IVA Vive la inversión en salud Educación Infraestructura Y seguridad Que Colombia necesita La factura Está viva Porque la factura Vive con el IVA Pídela Y consérvala Colombia Un compromiso Que no podemos evadir Hay moras Que te hacen daño a ti Y a los colombianos también Las moras Con avian Son algunas de ellas Para que las moras Con los impuestos No te hagan daño a ti Y a los colombianos Mejor ponte al día Con la vial Pagar Otro compromiso Que no podemos evadir